No, muy bien, hoy como muchas ganas, siempre decimos cuando hay técnico nuevo, sabemos que los muchachos sacan un plus, pero esperemos que piensen todo el tiempo que soy un técnico nuevo para trabajar como trabajamos hoy. La verdad que la idea es seguir con este ritmo, mañana ojalá puedo meter el doble turno que esté metido hoy, pero sí que estoy contento por la despredisposición que hay y el buen plan que se armó. La verdad que la idea es seguir con este ritmo.